Yo me acuerdo que desde chiquita mi mamá siempre me decía, estos dientes son para toda la vida. Y bueno, ahora que yo soy mamá, tengo la responsabilidad de cuidar los dientes míos y de mi familia. En esa boquita puede ya estarse cocinando una carie. Cuando a mí me dijeron que existía algo que revierte las caries antes de que el diente se pique, yo no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. La nueva Crest Calcident Protección Familiar acelera la absorción del calcio natural y regenera el esmalte debilitado, haciéndolo más fuerte. Pasa el tip, la que dice calcidente, protección familiar, ayuda a revertir las caries cuando apenas se están formando. Una sonrisa linda abre las puertas del mundo.